Hola, ¿qué tal? En este vídeo vamos a crear nuestro nivel. Como veis, ya dibujamos una plataforma y ahora el problema que tiene es que el personaje la atravesaría, ya que esta no tiene ningún collider. Si desplegamos Grid, Platforms, vemos que no tiene ningún collider, así que vamos a solucionarlo añadiendole uno. Así que en el inspector de Platforms nos vamos a Add Component y buscamos TileMap Collider 2D y lo añadimos. En este momento vemos que cada tile tiene su propio collider. Esto nos va a generar un problema y es que cuando tengamos un nivel con muchísimos tiles, vamos a tener un collider por tile. Y eso va a hacer que baje bastante el rendimiento. Además de que cuando movamos a nuestro personaje, si este tuviera un collider de tipo rectángulo, este se iría atrancando en cada esquina, aunque aquí veamos una superficie completamente lisa. Para solucionarlo vamos a mezclar o a fusionar todos los colliders que hay aquí en uno solo. Así que en el inspector de Platforms vamos al TileMap Collider 2D y activamos el Used by Composite. Y aquí nos sale un aviso diciendo que necesitamos añadir un Composite Collider 2D. Así que añadimos el Composite Collider 2D. Y en el momento de añadirlo fijaos que ya tenemos el TileMap que nos agrupa los tiles en uno solo. Bueno, en uno o en el menor número de colliders posible. De forma que si yo dibujo con el TileMap inteligente vemos que el collider voy a deshabilitar el Renderer el collider se actualiza. Voy a eliminar y fijaos que ahora que se ha visto lo que realmente se hace es unir o agrupar en el menor número de colliders posible. Ahora tenemos dos y cuando los unamos pues tenemos uno solo. Y bueno, voy a eliminar todo este jaleo que he montado y ahora vamos a solucionar un pequeño problema que tenemos y es que cuando iniciamos la ejecución de lo que tenemos ahora fijaos que el suelo se cae. y se cae porque al añadir el composite collider 2D se ha añadido también un rigidbody 2D que es un componente que este necesita. Vamos a editar el rigidbody 2D y le vamos a cambiar el body type de dynamic a static ya que si recordáis platforms inicialmente lo marcamos como estático. no queremos que se moviera y mientras estuviera en dynamic este se mueve así que cambiamos el body type de dynamic a static y con esto ya deberíamos de solucionar el problema de que el suelo se caiga. ¿Veis? Ahora tenemos el el suelo fijo y estático. Lo siguiente que vamos a hacer para dibujar nuestro nivel es añadir más tilemaps a nuestro grid y los podemos añadir igual que hemos hecho con el platform añadiendo tilemaps nuevos y configurando marcando el static ya que no se van a mover y asignando el sorting layer pero lo voy a borrar vamos a utilizar unos que ya están hechos así que nos vamos a assets tilemaps y aquí tenemos los tres prefabs de los tres tilemaps que debemos añadir al objeto grid que son igual que hemos hecho con platform pero ya configurados marcados con static y con su sorting layer vamos a ordenarlos también aquí primero background luego background detail luego las plataformas y luego las sombras veis que background y background detail tienen sorting layer a background y dentro de background background detail tiene el ordering layer 1 y background 0 de forma que background detail se va a dibujar encima de background aquí los estamos ordenando simplemente para tener el orden visual aquí realmente da igual el orden que nosotros tengamos luego platform pertenece al sorting layer de platforms y luego shadows al del foreground de forma que primero se dibujará este luego este luego este y luego encima este y bueno ya que no hemos ahorrado este tiempo vamos a empezar a dibujar por ejemplo nos vamos al tile palette y vamos a seleccionar el tile inteligente con la brocha y si no para hacerlo más rápido lo de dibujar áreas por ejemplo voy a poner aquí una pared aquí un techo aquí esto luego por aquí aquí hacemos algo para que el personaje pueda subir y aquí ampliamos un poco más el suelo y no sé qué más poner por ejemplo esto así y esto así y ya está para que más y fijaos ya tenemos lo básico de nuestras plataformas ahora vamos a pintar el fondo así que aquí da igual que lo seleccionemos o no lo importante es que en el tile palet en active tilemap seleccionemos el tilemap en el que queremos pintar ahí pues fíjate si se selecciona aquí automáticamente cambia aquí aquí aparece un aviso no sé por qué sale ah vale diciendo que editar los tilemaps en prefabs tendrá mejor rendimiento si se edita en modo prefab lo que vamos a hacer va a ser bueno lo vamos a dejar vamos a ignorar la advertencia ya que ya que inicialmente esto no sería prefab ahora voy a hacer una prueba y voy a marcar unpack prefab completely unpack prefab completely y unpack prefab completely y así nos quitamos el problema de estar editando prefabs bueno fijaos que si selecciono aquí algún tilemap se actualiza el active tilemap que nos dice donde vamos a dibujar así que o lo seleccionamos aquí o lo seleccionamos desde aquí y para pintar todo esto voy a usar lo de el cuadrado lo de la caja ahora voy a cambiar de paleta a background y vamos a pintar con bueno voy a seleccionar los cuatro y pintamos lo que es el el fondo lo siguiente pues vamos a pintar por ejemplo este es un tilemap inteligente lo encontrábamos aquí aquí en tilemap tiles y este creo que era el vg rule tile si es este esto es lo mismo que hemos visto antes con el random que creamos anteriormente pero en el que decimos si a la hora de pintar aquí existen tiles pintados alrededor pues vamos a pintar el tile de este sprite igual aquí si a la hora de pintar aquí arriba y a la izquierda no hay nada pintado y a la derecha y abajo si hay se va a usar este sprite y ya con esto pues se van definiendo las reglas de por ejemplo se va a usar este sprite cuando arriba esté pintado a la derecha también esté pintado pero justo en la diagonal no y de esta forma pues a la hora de pintar usando este tile inteligente pues se irán poniendo unos sprites u otros en base a las reglas que hemos indicado aquí voy por ejemplo a pintar por aquí ah no estoy pintando con el rectángulo yo quiero pintar con la brocha ¿veis? hace la curva y ahora aquí por ejemplo voy a pintar todo y bueno simplemente por hacer no no me gusta ese detalle ¿veis? este tile inteligente está usando estos sprites ahora vamos a pintar algunas caras fijaos que si pintamos las caras aquí se pierde el fondo del ladrillo porque estamos pintando en el background entonces o tenemos un tile este o tenemos otro entonces por eso hemos creado el este tilemap y luego otro más entonces aquí en el background detail es donde vamos a pintar los detalles fijaos en vez de tener que estar haciendo cada cabeza por separado podemos hacer clic y arrastrar para seleccionar un área y de esta forma podemos pintar pero claro con la goma no tenemos que pintar con la brocha a ver dónde lo ponemos aquí aquí y ahora vamos a poner por ejemplo estas caras por ejemplo aquí y el logo de unity por ejemplo ahí queda muy visible por ejemplo aquí y bueno más o menos veis cómo funciona cómo funciona esto ya nos queda para terminar pintar las sombras así que seleccionamos shadows para que se active el tilemap activo shadows o desde aquí o desde aquí y cambiamos a la paleta de sombras como veis aquí tenemos los sprites y aquí tenemos otros y aquí tenemos el tile inteligente que es este que va a poner un tile u otro dependiendo de las reglas que hemos dicho aquí si existe un tile arriba y a la derecha pero ninguno a la izquierda ni abajo se va a usar este tile y aquí pues tenemos todas las reglas que se van a usar entonces seleccionamos el inteligente y pintamos veis según vamos dibujando se van estableciendo los tiles concretos que se van a dibujar esto que estamos haciendo ahora de pintar las plataformas con la sombra ahora no se ve muy bien pero luego cuando estemos aplicándole efectos y demás veréis que que queda bastante bien y bueno con esto terminamos de dar las sombras a nuestro nivel y bueno simplemente que sepáis que cada tile se va a mostrar o por encima o por debajo dependiendo de el sorting layer en el que esté su tilemap y para sorting layer para el mismo sorting layer y queremos diferenciar tenemos que cambiar el orden en layer teniendo en cuenta que un valor más alto se va a dibujar por encima del que tenga el valor más bajo y nada más decir también que en assets a ver si creo que era en scenes tenemos una escena bueno esta por ahora la voy a guardar tenemos una escena que se llama level reference que si la abrimos vemos que tenemos el nivel que se va a seguir a lo largo de la serie de tutoriales oficiales en caso de que vosotros no tengáis ganas de crear vuestro propio nivel yo me voy a ceñir y voy a utilizar esta escena que contiene el nivel de referencia que ya la he abierto y la voy a guardar con otro nombre en scenes le voy a poner level auto que vosotros si queréis podéis usar en vuestra propia escena pero yo para ceñirme a la serie de tutoriales en la que me estoy basando voy a utilizar esta que ya tenemos hecha una cosa que voy a hacer que estoy viendo aquí que tengo el aviso es deshacer estos objetos para que no referencien a ningún prefab y que así se quite lo que es el aviso de que iba a tener bajo rendimiento y ahora sí guardo de nuevo y vamos a dejarlo por aquí en el siguiente vídeo empezaremos a crear a nuestro jugador